Dentro de unos instantes vamos a recibir el silencio al sacerdote, pero antes queremos deciros que vamos a celebrar sobre todo el amor de Dios en la forma de la institucional de la Iglesia. El amor de Cristo por todos sus discípulos, los de antes y los de ahora, a quien les da los pies. Hoy en todas las iglesias del mundo se arrepentirán estas muestras del amor de Dios a sus espíritus. Abramos pues nuestros corazones al amor, dejemos nuestras diferencias y comencemos a seguir al Señor a su luz en estos días fundamentales para o también. L1 La Iglesia de Jesucristo L1 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 L2 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor de Dios nuestro Padre, la misericordia de Cristo el Señor nuestro hermano, y la paz del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Con alegría nos reunimos espiritualmente en este encuentro con Dios. Ustedes de sus hogares, nosotros en las iglesias o capillas, para celebrar hoy esta misa despertina de la cena del Señor. Vamos a oírnos en oración y a ofrecerle a Dios nuestra vida y esta experiencia espiritual durante el Trinio Pascual que iniciamos con esta Eucaristía. Pidamosle a Dios perdón por nuestros pecados y delante de Él reconozcamos que muchas veces nuestros caminos no han sido los suyos. Muchas veces hemos dado la espalda a Dios, muchas veces no lo hemos reconocido. Por lo tanto, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como comunidad de fe, estamos invitados en esta Eucaristía a glorificar a Dios cantando juntos el himno de gloria, que dejará de cantarse hasta la celebración de la Vigilia Pascual. Vamos a cantar juntos mientras suenan las campanas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Padre, todo poderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo Unigénico, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia en nuevo el eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concedemos que, de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por Dios, el Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive en la gloria del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré el arco y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera, yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta, en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de Consolidad. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e engocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. La muerte, Señor, me ha cibrado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclavo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo tu pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Segunda lectura de la primera carta de Apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelvan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti. Yo habitaré en medio de ti. El Señor esté con ustedes. Yo seré tu Dios y tú. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Escariote, hijo de Simón, la idea del diablo, Jesús consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios, y a Dios volvió herida, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una cobalza, y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás a mí los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso, otra vez el manto volvió a la mesa y le dijo, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Jesús, pues si yo soy el Maestro y el Señor, y les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado este ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje bíblico de la primera lectura, tomado del libro del Éxodo, nos relata la noche y la acción portentosa de la liberación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y termina ese texto diciéndonos, ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esa festividad como institución perpetua. La Pascua, o el paso de Dios, pone de manifiesto no sólo su poder y su autoridad, sino además su amor y su celo por los suyos. El Dios de la misericordia y de la compasión escucha el clamor de los esclavos y oprimidos. El Señor libera, restaura, abre nuevos horizontes, abre pasos hacia una nueva vida. Y esta Pascua judía es, de manera extraordinaria y divina, actualizada en la Pascua cristiana. El paso, los pasos de Dios no se detienen, y es ahora el Hijo de Dios, la víctima, el Cordero sin defecto, la ofrenda para el sacrificio. Es por el Señor, por su inmolación y su entrega, que el hombre alcanza su verdadera libertad, la recuperación de su dignidad original. Es su sangre derramada, no ya sobre el lintel y las jambas de las puertas, sino sobre nuestras propias almas, sobre nuestro propio ser, la que hace realidad la experiencia que salva. El Evangelio del día de hoy, que ya hemos proclamado, destaca el amor de Dios que se hace entrega en Jesús. Él ha pasado por el mundo haciendo el bien. Es decir, su vida siempre ha consistido en darse. Cuando sana, cuando perdona, cuando escucha, cuando proclama el reino de Dios, cuando se acerca a los más débiles, cuando acoge a los pecadores, cuando se compadece de los oprimidos y explotados. En la última cena, se entrega una vez más en su cuerpo y en su sangre. Y además, cuando se pone como el que sirve, como el que lava los pies a los suyos. Estas entregas de Jesús son anticipo del culme de su total entrega en la cruz por nosotros. Nadie nos ha amado tanto, ni podrá amarnos jamás como lo ha hecho el Señor. En la celebración de ese memorial, abrimos nuestro ser a la presencia del Señor, quien vuelve a dárselos, a entregárselos, y quien a su misma vez nos invita a convertirnos en don para los demás. A manifestar nuestro amor a través de una entrega constante. Dios nos da la gracia y el valor para lograrlo. Bendigamos a Dios y agradezcámosle su entrega una vez más, por ti y por mí. Y agradezco por lo que estuve aquí... Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar la Cena del Señor, pidamos al Padre que todos los hombres compartamos el amor que significa y realiza ese sacramento de unidad y de paz. Respondemos, Señor, escúchanos y haznos servidores de verdad. Señor, escúchanos y haznos servidores de verdad. Por la Santa Iglesia, para que todos los hombres encuentren en ella la expresión de la caridad, oremos al Señor. Señor, escúchanos y haznos servidores de verdad. Por nuestro Papa Francisco, nuestro Sobismo, sacerdotes y diatros, para que fortalecidos por el Espíritu sepan llevar el Evangelio de la Cruz a todos los hombres y así descubran que la redención nos viene de Cristo. Por nuestra Patria, para que todos los que habitamos en la Tierra, hagamos realidad en nuestras vidas el mensaje del Evangelio y transformemos nuestra nación en una Patria nueva de amor, de justicia, de libertad y de paz. Oremos al Señor, Señor, escúchanos y haznos servidores de verdad. Por todos los hombres, para que todos los hombres, para que respondan comprometidamente al llamado a tu Hijo a ser ministros sagrados, por cuyas manos él se multiplique como pan de vida, hasta la consumación de los tiempos, oremos al Señor. Señor, escúchanos y haznos servidores de verdad. Por todos los católicos, que la comunión del cuerpo de tu Hijo nos enseñe a compartir nuestros bienes con los más necesitados, y que, invitándolo, podamos no sólo entregar lo que tenemos, sino lo que somos, nuestra persona que se pone al servicio de los demás, para que tengan vida y la tengan en abundancia, oremos al Señor. Señor, escúchanos y haznos servidores de verdad. En silencio, y sintiéndolos siempre escuchados por Dios, confirmarán nuestras propias intenciones. Oremos al Señor. Señor, escúchanos y haznos servidores de verdad. Dios y Padre nuestro, atiende la oración que tus hijos se dirigen al inicio de ese tribo santo, y haz que sus vidas sean un permanente servicio a ejemplo de tu Hijo, que Él reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor del Universo, por este pan, fruto de la tarea del trabajo de los hombres, que recibimos de tu felicidad y ahora te presentamos, es ser para nosotros comida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor del Universo, por este vino, fruto de la obra y el trabajo de los hombres, que recibimos de tu felicidad y ahora te presentamos, es ser para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. , y después que se celebra la memoria de ese sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro, Finishатель. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todo el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, porque su Cristo es tu Dios amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, exigió sus brazos en la cruz, y aseguró para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, porque su Cristo es tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la apotecas, la congregues en la unidad, y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro, y todos los demás Obispos, que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. También recuerda a tus hijos, y de todos los que estamos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los tuyos, por el perdón de sus amas y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, ese sacrificio de alabanza, a ti eterno, Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar este día santo en que nuestro Señor Jesucristo, fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógrano, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concedemos en toda protección. Acepta, Señorita, tu bondad, y soprenda de tus siervos y toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo, encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de toda condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifique esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu único amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer con nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y enherables manos. Y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso con sus santas y enherables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección, Ven Señor Jesús Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar ese memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios, tu gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acepta como aceptas en los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sub-sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos tomados de gracia y bendición. También acuérdate, Señor, de aquellos que han muerto en tu paz y nos han perseguido con el signo de la fe, y vuelves ya el sueño eterno contigo. A ellos, Señor, y a cuando descansen en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas y los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con Jesús, presente en medio de nosotros, presidiendo esta Eucaristía, oramos al Padre, como el mismo nos enseña, digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y libremos del mal. Librenos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda conturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la Padre de con mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, lo que lleves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, es siempre con ustedes, y con tu Espíritu, da fraternalmente la paz. Es como dice. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo. Este es el Cordero de Dios y quita los pecados del mundo. De hecho, son los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza establecida por mi sangre. Cuantas veces lo veo, háganlo de memoria mía, dice el Señor. Gracias. 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 Oremos. Amén. Así también. Así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 con nosotros, por manifestarnos su afecto y cariño, por favor en todos esos momentos de cierto cláusulo cierto incierto, pero bueno de esa manera también nuestra fe mañana a las 5 y 30 de la tarde tendremos la celebración de Viernes Santo pero también a las 12 perdón, a la 1 del día va a ser el Yacrucis Yacrucis en español a la 1 de la tarde y a las 5 y 30 la celebración propia del Viernes Santo, cordialmente invitarnos para que nos acompañen Dios los bendiga a todos